El hecho de poder participar, creo que esto es habitual en México, en otros equipos lo hemos hecho, pero que el jefe pueda participar de algo así, la verdad que es muy importante y es un compromiso también del equipo de poderle dar algo a la sociedad. Más allá de la competencia, es convivencia y ayuda, ¿usted pone en su gran etapa? No, seguro, mientras uno ponga hasta lo mínimo que pueda poner para la juventud, para los chicos, para cualquier entidad que haga cosas para la sociedad, realmente es un orgullo para nosotros. Tanto para el equipo, para el cuerpo técnico, los dirigentes, me parece que nosotros tenemos una obligación contra la sociedad, lo que dije anteriormente, somos personas públicas que quizás seamos, o que la juventud nos vea a lo mejor allí, que se puede llegar, así que realmente es algo muy importante para nosotros y nos da muchísimo gusto poder realizarlo. ¿Y el conocimiento del tema ya, cómo está el equipo después de estas cuatro de las gotas? Y la verdad que no estaba en nuestros planes esta gira tan larga, creo que hubo algunos atenuantes que hicieron que el equipo por ahí no esté en las condiciones que estén, me parece que hemos viajado mal, tardamos 22 horas de Mexicali al DF, con el tema de los vuelos y demás, una mala coordinación, que indudablemente afecta, no es excusa, yo trato de no poner excusas, pero realmente el equipo se notó y mucho cansado. Bueno, ahora es barajar y dar de nuevo, todavía estamos logrando el objetivo que entra entre los ocho, quedan 11 juegos y a partir de ahora, bueno, armar de nuevo la estructura, se van algunos jugadores, incorporamos algunos nuevos, y en la recta final poder lograr el objetivo que es estar entre los ocho, no, olvidar esta gira que fue la gira más mala que tuvimos nada más, pero bueno, darle la importancia que tiene y ponernos bien para el otro viernes que viene. ¿Este partido va a servir como motivación para el equipo? Sí, yo creo que más que nada somos conscientes de lo que significa este partido, para la entidad para la cual hacemos este beneficio, y ojalá, bueno, durante la temporada se puedan hacer muchos más que esto, ¿no? Son cosas diferentes, una cosa es el torneo y donde uno tiene que ganar sí o sí para tratar de entrar entre los ocho, y otra cosa es la acción social, que me parece sumamente importante. Ok, gracias. Gracias.